Hoy te adoro Jesús Eres rey de gloria y de luz Venciste a la muerte con gloria y poder Eres dueño de todo mi ser Hoy te adoro Jesús Eres rey de gloria y de luz Venciste a la muerte con gloria y poder Eres dueño de todo mi ser Eres santo y poderoso Tu nombre es grande y majestuoso Tu trono está lleno de victoria A ti todo el honor y toda gloria Hoy te adoro Jesús Eres rey de gloria y de luz Venciste a la muerte con gloria y poder Eres dueño de todo mi ser Eres santo y poderoso Tu nombre es grande y majestuoso Tu trono está lleno de victoria A ti todo el honor y toda gloria Eres santo y poderoso Eres santo y poderoso Tu nombre es grande y majestuoso Tu trono está lleno de victoria A ti todo el honor y toda gloria Eres Dios justo y perfecto Eres rey bueno y eterno Eres rey bueno y eterno Eres rey bueno y eterno Señor de todo gloria y eterno Señor de la creación Señor de la creación Señor de la creación Señor de la creación El Dios de toda salvación Eres santo y poderoso Eres santo y poderoso Tu nombre es grande y majestuoso Tu trono está lleno de victoria A ti todo el honor y toda gloria Eres santo y poderoso Tu nombre es grande y majestuoso Tu trono está lleno de victoria A ti todo el honor y toda gloria 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 A ti todo el honor y toda gloria